Con el permiso del Pleno, evidentemente que a todos los estados nos interesan los fondos, por eso vale la pena que en esta discusión del presupuesto se pueda analizar esa situación y poder así atender muchas problemáticas que tienen las entidades del país. Me parece interesante que la fracción, si no me equivoco, del PT, se esté sumando a la propuesta de poder pugnar en este país por la autonomía del Ministerio Público. Hay que decirlo, desafortunadamente esta institución en nuestro país cada día es más vulnerable. Al pueblo de México le expreso que, de acuerdo a lo que establece el 102 constitucional, pues el procurador o procuradora del país se nombra de una terna a propuesta del Presidente de la República y que finalmente, en la vía de los hechos, siempre queda el que más conviene al Presidente, a los intereses. En nuestro grupo parlamentario consideramos que este órgano fundamental del Estado mexicano debe de estar en condiciones de cumplir con los grandes retos que le imponen en estos tiempos la delincuencia, la delincuencia organizada, la escalada de violencia y la inseguridad pública que se vive en la mayoría del territorio nacional. Es grave, indiscutiblemente, el deterioro de la PGR en los últimos 10 años. se ha acentuado por el cotidiano manejo político de sus asuntos, aplicando criterios ajenos a la investigación de los delitos, procuración de justicia y, por supuesto, también la administración de justicia, sumando la agresividad con la cual se ha movido en este país la delincuencia organizada, la comisión frecuente de delitos, su, a veces, ineficacia para investigar hechos delictuosos y que en todo el país lo puede corroborar, de 100 averiguaciones previas que se consignan solamente el 5% se obtienen sentencias condenatorias. Por eso estamos proponiendo que se reforme este dispositivo constitucional para que sean los ciudadanos, las organizaciones civiles quienes presenten propuestas para que ocupen ese cargo tan importante en nuestro país y que sean los senadores de la República con el voto de las dos terceras partes la nominación o nombramiento, previa emisión de su convocatoria y análisis de su perfil. No sólo que sean abogados, no sólo que se diga que tienen experiencia, sino que se compruebe fiacientemente con documentos que tienen conocimiento en la materia, principalmente en la investigación. En ese mismo orden de ideas, precisamos que si el Senado de la República no llegase a acuerdos en la nominación sea la Cámara de Diputados, la que siguiendo el mismo procedimiento tenga que nombrar al procurador o procuradora de este país. Termino, mi amigo. Sé que el tiempo le ocupa y le preocupa. Estamos precisando también que en el caso de los periodos de receso de ambas Cámaras tendrá que hacer la nominación la comisión permanente. Y no sólo ello, precisamente hoy en la mañana, en reunión de seguridad pública con la mayoría de los gobernadores de este país, pidiendo una prórroga para certificar a los policías. En ese sentido, estamos proponiendo también que se reforme el numeral 21 constitucional que se traduce exclusivamente en que el Ministerio Público tiene el monopolio de la investigación y del ejercicio de la acción penal y que tiene bajo su mando una policía. Y en ese sentido, agregamos que no sea una policía convencional, una policía improvisada. No lo digo en el ánimo, termino, presidente, de expresarme mal del policía. La responsabilidad es nuestra, la responsabilidad es de todas las instituciones. proponemos una verdadera policía científica, una policía bien preparada, una policía que tenga a su disposición los instrumentos necesarios para que en el debido proceso legal, en el proceso legal que se sigue en todos los juicios, se puedan sostener las averiguaciones previas. Ahí está el ejemplo. Le acaban de conceder el amparo a una compañera dirigente magisterial y qué bueno que esté dando la batalla, porque ahí se demuestra que debe cambiar. Debe cambiar en todos los aspectos la institución del Ministerio Público para que sea independiente, autónomo en todos los sentidos y en el marco del tema legal constitucional. Gracias, señor presidente, por su consideración. Gracias, señor presidente.